Música Muy bien, muy bien Bienvenidos a las carreras aquí de Moctezuma Yo soy de Rancho Díganme a decir Dropi Dropi se recuerda a Nakosari Hará su carrera por el carrillo izquierdo Lleva en sus viendas A Jesús Méndez Un buen día tres Y una escobijona Para las peladas Y cuando apuntaba el colorón Maldito El río me bañaba Este es pequeño gigante Los gigantes se recuerda a Moctezuma De barril derecho Con Carlos K. Cruz en su guarda Música Muy bien, hay van los dos ejemplares Y con esa imagen a los chutis Que ganen mejor Y la gente ahora las Música Música Y arranjan Se tira un poco el Dropi En carrera se vienen Aparentemente Se en carrera y derecho Le vienen dando Dropi señores En carrera buena El señor Se en carrera y derecho Porque sé que hay mucha gente Que aún tienen en su memoria Al niño tan buen amigo Que Dios lo tenga en la gloria Música Quien fue el dueño del potrillo Del que les cuento la historia Música Por nombre llevó Manuel Su apellido fue pesquera Música Él tomó una decisión Por comprar aquella yegua Música La cual ya venía cargada De un caballón de primera Música Era del emperador Pura sangre con estrellas Música La que heredó el animal Que le compuso estas letras Porque aunque no es muy bonito Pero pa' correr se avienta Olvida que un día te conocí Y borra de tu mente lo vivido Quiero olvidar lo mucho que Música Cuando nació este caballo Pesquera lleno de gusto Música La dama Muy bien Este ejemplar es Teo Teo se le acuerda a La Palma La de Kumpas Ocupa cariño derecho Teo y va a ser montado por Jesús Méndez Y Rizky Este ejemplar es La Loca Este es la cuadra Hoyos Arrillo izquierdo con Ray Cruz Jesús Méndez Y Rizky Este es Varda Con Ray Cruz La Loca Ocupa cariño derecho Y Rizky Y Rizky Y Rizky Y Rizky Y Rizky Y Rizky Muy bien Hay más dos ejemplares Y con eso Imagina los Chutis Y Kenny el mejor Cerra la puerta Cierra la puerta Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Cuando pasan los caballos, todos fueron a la yegua La apariencia del meñito no le dio creabilidad Porque todos lo miraron un caballito informal Pero cuando abren las puertas se le notó el corazón Porque al grito de él se arrancan a la Frida la blanqueó Y en memoria de su dueño ganó su primer carrera Tal como Manuel decía que el potro valía la pena Amarraron la revancha ahora con la mascarita Y cuando menos pensaron llegó ese esperado día Las apuestas de tres cuartos a que el meñito perdía Cuando revientan las puertas el meñito reparó ¡Muy bien, este ejemplo es el Chaca! El Chaca se le cuadra Villaritalco Ocupa carril derecho Chaca Los Marcos Callejos en su guarda Y este ejemplar es Minilic Minilic es en la cuadra de la noria Minilic Ocupará el carril izquierdo Minilic carril izquierdo Con Jesús López en su guarda Minilic Minilic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están encerrados! ¡Vámonos! ¡Fuerta! Y arrancan en carrera, se vienen. En carrera señores aparece Uber el que viene adelante en la carrera. Es Uber aparentemente que viene en carrera. ¡Entra Uber! Ahí en el rancho San Pedro fue donde nació el potrillo. Se llama el 47, de fronteras es nativo. Su dueño es Camilo López, carrerero conocido. En Panamichi y Sonora va y juega en la potrillala. El príncipe y la chinapa favoritos se apuntaban. Con claro el 47, la corona arrebataba. Para el campeón regional, contra el tendido jugó. Un alasal muy ligero, el mejor de la región. Con pescueso el 47, de su trono lo bajó. La de campeón de campeones, en Rayón se celebró. Al famoso campesino, fue con el que se enfrentó. El favorito en las encuestas, decían sería el vencedor. El Saino en esa carrera, llegó muy bien preparado. Este ejemplar es Simba. Simba, dice la cuadra de Saucito. Allá de Kumpa, Simba. Este ejemplar es Salteño. Alteño, dice la cuadra de La Noria. De aquí de Moctezuma, Alteño. Muy bien, este ejemplar es Simba. Simba, dice la cuadra de Saucito de Kumpas. Simba va a ser montado por Andrés Jiménez. Y ocupa el carril derecho, el de Barán. Alteño, dice la cuadra de La Noria, de aquí de Moctezuma. El carril izquierdo, Jesús Chuy López. El carril izquierdo, Jesús Chuy López. El carril izquierdo, Jesús Chuy López, Jesús Chuy López. Muy bien, ahí van los dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis llegan el mejor son 200 metros ¡Listo! ¡Listo! Y las cuadras están por la cuadra de Novia y arrancan, en carrera se vienen aparentemente al teño que viene en carrera señores, es al teño que viene en carrera señores. De Tuxo le llegó al cuero y no era cualquier garrote, los dueños cuando lo estrenan con la tripa en el cogote, no siendo pieza la estrella, así se iniciaba el bote. Una prieta del saucito, a la unión le mando un reto, la jerchi va muy segura, el caballo un poco inquieto, pero en ese par de tierras, ganó el alazán Careto. Palma Turiti en doscientos, la disputa comenzaba, se volvió a topar la jerchi, en tercia con la gitana, a una de ellas fue con blanco, y chorreaba la otra dama. En la final contra el vale, y corriendo ante su gente, aunque les brincaba chueco, lo acomodan en caliente, el bote con la de oro, con faja llegaba enfrente. Se le atravesó el regalo, el jumper y la martina, dejando a la cara sucia, y a la socia por encima, le llegó una mala racha, después de que se lastima. Cuadra N.A. lo agarra, después de un año parado, el condón, chepelo, frisbee, muchas fotos han colgado, con el de pastores se sabe. Marcos Gallegos en Álvaro. Marcos Gallegos, General Golds. 2, Marcos Gallegos en Alau receptor ¡Muy bien hermanos! ¡Ejemplares señores! ¡Hay más que enano chupis! ¡Que caen mejor! ¡Es eminente las aperturas! ¡Y arranjan en carrera! ¡Se vienen! Aparentemente es el carril derecho el que viene en carrera señores ¡Es el carril derecho con amplia ventaja! ¡Carril derecho! ¡Es el derecho! ¡Y entra carril derecho! ¡Es el derecho! ¡Y entra carril derecho! ¡Es un donche pelo frisbee! ¡Muchas fotos han colgado! ¡Con el de pastor se sabe que es jale garantizado! Todo el equipo le acepta el reto a cuadrar la palma Con un penco que eche pelo Un tiempo que hubo en su cuadra El colombiano no pudo No muerde perro que ladra Se acerca el moro de cumpas Y animados por el rada Va a pelear por la corona Se convencen de volada Le ganó a la Maleyani Y otra final fue alcanzada Se paseaba la Rosita El bote y el milagrito Se coronaba un caballo Siendo el menos favorito Hoy con cuadra de nea Y en las riendas con Chullito Los respaldan sus familias El bote y sus dos trofeos Los dueños Chindo y su socio Un paso por a esos suelos También tienen a la Lepa Y viene agarrando vuelo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video